Junior, te habla tu tía Nani, te deseo lo mejor de las suertes, cuida mucho esa máscara de la familia Muñoz. Hola tío, te habla tu sobrino de Monterrey, tú ya sabes quién soy, deseándote mucho éxito en tu combate contra el Dr. Wagner, queremos la caballera aquí en casa. Y luego vamos por la máscara de este payasito. Hola primo, habla tu primo Jesús Carroján de Monterrey en la Bolión, deseándote suerte para tu próximo combate, que es de vida o muerte. Espero que ganes, para que te traigan el pelo ese, ese es el Dr. Wagner. Junior, primo, deseamos que te vaya muy súper bien en la lucha de apuestas. Estamos contigo, familia Pedraza Muñoz. Primo, estamos seguros que vas a ganar la lucha de máscaras. Te apoyamos, siempre, como familia. Buenas tardes primo, te deseo lo mejor para esta lucha tan importante que vas a tener. Yo sé que es una prueba muy fuerte, pero yo sé que tú serás más que vencedor. Un abrazo. Primo, te deseo mucha suerte en la lucha de máscaras. Que salgas adelante. Te felicitamos. Junior, te mando un saludo. Tu primo César. Ten mucho cuidado. Cuida esa máscara. Te la dejó alguien muy grande. Cuídate. Protégela. Cuídate. Te va a ir bien. Saludos. Junior, te deseo todo el éxito del mundo. Esperando que nos traigas esa cabellera del Dr. Wagner. Junior, ¿qué tal? Habla Tony Muñoz, tu prima de Monterrey. Te deseamos mucho éxito en tu lucha de apuestas de parte de la familia Muñoz Loredo. Sabemos que vas a conservar esa máscara, que es algo muy grandioso para la familia Muñoz. Primo, te deseo lo mejor para esta pelea que vas a tener. Conserva tu máscara. Tu primo Oscar. Hola, Lloido. Estamos aquí para darte apoyo en el próximo evento que vas a tener. Esperamos que salgas victorioso. Son los mejores deseos de tus primos Hugo y Rosy. Tío Demo, sabemos que tienes un gran reto este 3 de agosto. Por lo tanto, tu familia es Dolor Terrey y te manda apoyo. Así que ya sabes, tío. Queremos la cabellera del Dr. Wagner aquí. ¡Debo, hermana! Te voy a echar muchas ganas, hijo. Y no te dejes, no te dejes. Y yo le dije, échale en casa a los que se te atraviese, ¿por qué no?